Muy buenos días. Hoy, 20 de diciembre del 2021, en la Sala del CEN, hemos sido testigos, el Secretario General de Elecciones, Armando Tejada, y su servidor, Santiago Kril, como presidente de la Comisión Política, de un acuerdo suscrito entre el senador Antonio Martín del Campo y la diputada Tere Jiménez. Estamos aquí por indicaciones de nuestro presidente nacional, Marco Cortés, de su secretaria general, Cecilia Patrón, y hemos sido testigos de este acuerdo, que se ha resuelto el acuerdo a través de una encuesta para determinar quién de ambos aspirantes se registra como precandidato del Partido Acción Nacional para la contienda interna, que acaba de ser presentada ante quienes hemos atestiguado la presentación de su encuesta y quien ha resultado ser la aspirante con mayor número de preferencias es la diputada Tere Jiménez, como aspirante. El senador Antonio Martín del Campo ha aceptado el resultado, tal y como se combinó en el acuerdo y el convenio por ambos suscritos. La buena noticia es que dos aspirantes muy representativos de lo que es el panismo de Aguascalientes, el día de hoy han llegado a un acuerdo por la unidad del partido a través de un diálogo político que se llevó a cabo por varias semanas y platicando se pusieron de acuerdo. Es una buena noticia para el panismo de Aguascalientes, una buena noticia para el panismo nacional y, por supuesto, quien resulte ya vencedor de la contienda interna o vencedora, lo habremos de apoyar el panismo de Aguascalientes y todo el panismo nacional. Muchas gracias.